Durante el fin de semana se vivió en el oriente de la Ciudad Señora las fiestas de los San Pedros, un evento que logró congregar a propios y visitantes en torno a una serie de actividades culturales, deportivas, artísticas y sociales. En CNS Noticias Buga los acompañamos de principio a fin y en esta emisión les traemos un resumen de lo que fueron los tres días de fiestas, que en materia de seguridad dejó un balance positivo. Uno de los eventos principales de los San Pedros fue el reinado del adulto mayor señora Buga 2019, cuya velada elección y coronación se cumplió durante la noche del sábado. Con el calor y la alegría de las barras salieron a desfilar cada una de las ocho participantes del reinado municipal del adulto mayor señora Buga 2019. La primera presentación fue en traje típico, con el que las candidatas realizaron una coreografía en la que dejaron ver todo su carisma y dote de bailarinas. Este reinado del adulto mayor en su tercera versión lo que vimos fue eso, un derroche de alegría y era lo que queríamos. Aquí en los San Pedros donde revivimos y mantenemos esta tradición. La elegancia y el porte de cada una de las candidatas quedó en evidencia en su segunda salida en traje de gala, en la que estas bellas señoras no solo buscaron ganarse el afecto del jurado calificador, sino también del público que las acompañó durante toda la presentación. Hacemos que las familias se unan, que las familias del INDER, todos esos adultos mayores del Centro Vida, el Bugueño de Oro, de los diferentes barrios y veredas de Guadalajara de UGA se unan en torno a una tradición muy bonita del reinado. Nosotros queremos que a nuestros abuelitos, en nuestras casas, el mensaje de la UGA renovada, que en todas las casas de UGA a nuestros abuelitos le demos todo el cariño y todo el amor, porque nos han dado todo, la crianza, las enseñanzas, los buenos consejos, y por eso la única forma de retribuirles es dando alegría. Al final el jurado calificador eligió a las representantes del INDER, San José Obrero, la revolución y bienestar social, como las finalistas, quedándose con el título de señora UGA 2019 la candidata del INDER, Esther Gaviria. Gracias al Divino Padre Celestial, gracias a mis compañeras, estoy muy feliz de haber podido compartir con todos mis adultos mayores, porque este es el privilegio y los protagonistas de estos eventos es el adulto mayor, en la cual vamos a trabajar y a luchar por ellos. Desde aquí, desde la revolución, queremos, hombre, que el próximo alcalde o alcaldesa que elija nuestro municipio mantenga la tradición de los San Pedro, mantenga la tradición del reinado del adulto mayor, porque es la posibilidad de mantener esa alegría, esa costumbre y esa cultura que siempre queremos todos los bugueños. Otra de las actividades que llenó el barrio la revolución de color y alegría fue el desfile de la familia Castañeda, el cual recorrió algunas vías de ese sector de la ciudad. Esta numerosa familia, un tanto disfuncional, prendió la fiesta de los San Pedro. Bueno, el desfile de la familia Castañeda es un desfile que tradicionalmente se hace en muchas de las fiestas patronales y de las fiestas tradicionales de Colombia y la fiesta de los San Pedro del barrio la revolución no es la excepción. Entonces ya tradicionalmente nosotros los sábados a esta hora, a cuatro de la tarde, hacemos el tradicional desfile de la familia Castañeda, donde lo encabeza la familia Castañeda, que va el señor Castañeda, la señora Castañeda, la monjita como picarona, la señora que se va a casar pero que ya está embarazada. Sí, la familia Castañeda es como una familia un poco disfuncional, un poco que va como en contra de los cánones. Y pues nosotros hemos querido que este desfile no sea solo la familia Castañeda, entonces pues hemos invitado a diferentes entes de la ciudad, como las promotorías culturales de la Secretaría de Cultura, también está la comunidad LGTBI. Tenemos el acompañamiento hoy del batallón, ya que estamos celebrando los 200 años de la independencia, el bicentenario, entonces este desfile en especial es una alegoría a los 200 años del bicentenario y pues también nos acompañan las viejitas BAE y una serie de agrupaciones que van a estar desfilando por las calles del barrio, mostrándole a la gente pues toda la alegría que hay aquí en el barrio, que hay en la Fiesta de los San Pedro. La Fiesta de los San Pedro trató también de llevar diversión a cada uno de los integrantes de la familia, es así como algunos juegos tradicionales que hoy en día se han perdido por los videojuegos y otras tecnologías, también estuvieron presentes como una forma de rescatar las tradiciones. En el Parque del Barrio de la Revolución se cumplieron competencias de carros de balineras, triciclos, carreras de encostalados, rayuela, salto en lazo, stop, jamie y juegos como el trompo y el yo-yo, entre otros, divirtieron a los pequeños, mientras los padres hacían remembranzas de su infancia. El juego tradicional que más llamó la atención fue la vara de premios, en el que los valientes niños intentaron subir una y otra vez por una guagua engrasada, hasta alcanzar la cima que guardaba 100.000 pesos en efectivo e implementos deportivos. Sí, muy difícil, solo era amarrar el buzo y subir y limpiar, todo lo que usted limpia, usted coge las cosas. No, pues yo primero subí, tomé un globo y pues trae los dos regalos y estaba limpiando y le estaba ayudando a los demás para que subieran, para que limpiáramos todo y entre todos nos ayudáramos. Muy difícil. Uy, sí, muy difícil, me respetó las manos, todo el pecho. En el área deportiva se cumplieron varios minicampeonatos de fútbol, tanto en la rama femenina como masculina, en categorías infantil y mayores. Esta fiesta de los San Pedro no solo brindó diversión a quienes asistieron, también dinamizó la economía del sector. Los productos más frescos del campo fueron distribuidos y comercializados durante el tradicional mercado campesino que se cumple todos los sábados en ese sector oriental del municipio. La economía de las familias de la revolución se dinamizó gracias a las diferentes ventas, en su gran mayoría de alimentos, que fueron ubicadas en el parque. Aquí hay más de 30 familias que viven de la fritanga, que viven de la borrajado, que viven de la empanada. Aquí todos tienen su stand, todos tienen su espacio totalmente gratis. Es la posibilidad y la oportunidad también de que esas familias que han vivido de algo muy bonito que tenemos los bugueños, que es la gastronomía, también lo traigan acá y lo vivamos con mucha alegría. Por su parte, los estudiantes de la Escuela de Artes y Oficios, que tienen sede en el barrio, hicieron una exposición de sus productos durante la muestra empresarial de emprendimiento. Evanistería, marroquinería, productos cosméticos, de aseo, modistería, entre otros, estuvieron presentes en esta muestra. Estuvimos en el marco de la fiesta de los San Pedro del Barrio de la Revolución. La Escuela de Artes y Oficios está ubicada en el Barrio de la Revolución, valga la rebundancia, entonces con los diferentes programas, con los profesores, con los estudiantes, sacamos todo lo que fue la muestra empresarial de todos los programas que allí se tienen, todo lo que han hecho los estudiantes de los diferentes programas en este semestre, en evanistería, en marroquinería, manualidades, gastronomía, panadería, donde se les brinda a ellos la oportunidad de que puedan tener espacios para ofrecer lo que hacen, para que las personas conocen todo lo que ellos hacen y que así mismo vengan y nos visiten y porque no puedan comprar los productos de los cuales se antojen. La coordinadora de la Escuela de Artes y Oficios de UGA invitó a la comunidad interesada en inscribirse en alguno de los cursos para que estén pendientes de la próxima convocatoria. Ahora tenemos también lo que es decoración de eventos, floristería y modistería, donde se les está dando nuevas opciones a las personas, a las mujeres de UGA para que puedan capacitarse y poder tener su propio negocio, poder tener su propia fuente de ingreso y estas son oportunidades que la administración municipal le brinda a los estudiantes de la Escuela de Artes y Oficios para que puedan sacar sus productos y venderlos. Cada uno de los días de fiesta cerró con una serie de conciertos, por tarima pasaron cantantes y agrupaciones como los hermanos Medina, yo me llamo Segundo Rosero, yo me llamo Celina González, Osvaldo Román, es vocalista de la Puerto Rican Power, Los Ángeles Negros y la Orquesta Quinto Latino. Osvaldo Román, es vocalista de la Escuela de Artes y Oficios para que estén los sectores de la Escuela de Artes y Oficios para que estén pendientes de la Escuela de Artes y Colón. Y cuando te vio, voy a la tonta Cuando soy el sol, la suerte como yo Cuando comenzó, la hermosa La hermosa A la hermosa, la hermosa La hermosa, la hermosa La hermosa, la hermosa Con el entierro del calabazo finalizaron los San Pedro 2019 en Buga El entierro del calabazo es Pedro que viene, es el que nos abre las fiestas Y nos trae la chicha, el guandolo y el chirrinche Pero él se emborracha, entonces escogemos a una persona en la comunidad Lo emborrachamos Y lo llevamos y le hacemos una ceremonia especial Que es cerrando las fiestas para el próximo año Y el entierro que le tenemos Porque nosotros no tenemos cementerio Y no que tenemos una sequía, la sequía de Chamimbal Nosotros lo tiramos a la sequía Tanto organizadores como expositores y asistentes Coincidieron en afirmar que el balance de los San Pedro 2019 fue más que positivo El balance fue muy positivo, logramos un 95% de los objetivos que nos habíamos trazado De preservar la traición en nuestro barrio de la revolución Llevamos 91 años de historia Recordando a Miguel Mora que fue el que nos trae a esto aquí al barrio Muy bueno, muy espectacular, la gente al menos goza a los del barrio y muchos aleaños del barrio Traen alegría y entusiasmo para todos los habitantes del barrio y sus alrededores A ver, los San Pedro han estado muy buenos Lo positivo es que no han habido problemas ni dilemas La gente ha estado muy amena, muy integrada Sobre todo se ha dado mucha integración a los niños con los juegos tradicionales Y la comunidad está contenta y la gente ha trabajado Que es lo importante, que todos se desenvuelven en una u otra cosa Y hay ingresos extras para las familias